¡Pero serias, eh! ¡Ya! ¡Pero serias! 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 ¡Peiles que voy a身, estoy por ti burro. Estos que aduzes de larde yo y en un giro ¡Sodo tan como ti! No tornis a dejar la cámara. Ven y a casa nuestra. Como no se hagi grabado. Aquí voy a grabar. No, tres minutos. ¿Y ahora qué?